Gente, bienvenidos a un nuevo video para el canal, un video en este caso de Genshin Impact, primero que nada si quieren ir directamente a la explicación del video de hoy pueden ver los minutos en la línea del tiempo de este video, pero antes quiero explicar algo corto para los nuevos que no me conozcan y también para aquellos que ya me conocen, en este canal más que nada hago directos jugando cosas como Dead Tales principalmente y también Genshin Impact, aunque últimamente no tanto videos, pero recientemente empecé a subir de nivel a todos mis personajes del Genshin al 70 para el deseo al permanente, por lo que la mayoría ya están a un nivel decente y pensé en usar esos personajes para hacer videos como el de hoy. Equipos OP, totalmente free to plays, aunque aquí hay una cosa, y con free to play me refiero a personajes de 4 estrellas, por si luego llega alguien a decirme, nah video caca yo soy free to play y no tengo a do, este es un ejemplo, obviamente puede ser free to play y no tener un personaje de 4 estrellas, pero si nos ponemos con esas, ningún personaje que no se regale en eventos o por la historia sería free to play, así que de eso irán estos videos, equipos muy fuertes en los que solo pondré personajes de 4 estrellas, aunque aún así hasta el más free to play tendrá algún personaje 5 estrellas, por lo que igual daré variaciones que no sean de 4 estrellas. Antes que nada recordarles que se suscriban al canal y dejen su like para que se enteren de todos mis videos y directos y sean bien guapos. Para empezar esta serie les tengo un equipo que a lo mejor les parece conocido, Beidou, Xianlin, Xingqiu y Bennett. Es una variación del equipo con sacarosa en lugar de Beidou, pero a lo que he estado probando, creo que sacrificar la maestría elemental de sacarosa por el alto daño de Beidou sale rentable. Primero, hablemos de cómo armar a nuestros personajes. Con Beidou de arma podemos ponerle el arma del pase de batalla o la lápida del lobo, estas siendo las mejores opciones, aunque no las más free to play. Cualquier otra arma de 5 estrellas le viene bien, e igualmente de muy buen nivel tenemos el arma del pescado y la akumaru, especialmente esta siendo un arma que se venía que beneficia más mientras más energía elemental requieren las definitivas de los personajes del equipo. En este equipo todos requieren 80 de energía, a excepción de Bennett que requiere 60. También son muy buenas opciones la espada lítica, la espada del piñasco oscuro, la gran espada del sacrificio, prototipo arcaico y la gran espada de Favonius. Aunque depende del arma nos iremos por una u otra opción en temas de artefactos. Como set de artefactos tenemos dos opciones, dos piezas de nobleza junto con dos piezas de furia del trueno o, mi preferida, el set completo de emblema del destino. En este equipo necesitaremos llevar con Beidou una gran recarga de energía, ya que no tendremos otro personaje electro, por lo que en mi caso con casi 200% de recarga de energía no tengo problemas con la ulti de Beidou al hacer las rotaciones. Con el set de nobleza y furia del trueno tendríamos un 35% de daño a la ulti y un 15% de daño a la habilidad elemental. Mientras que con el set de emblema y con 200% de recarga de energía tendríamos un 50% más de daño a la ulti, pero solamente a la ulti perderíamos daño en la habilidad elemental. De igual manera, si tu set de emblema del destino te da pura defensa o pura vida en sub stats y tu set de nobleza y furia del trueno te da puro crítico, ataque y recarga, obviamente B con S. Lo que buscaremos en cada pieza, flor con vida, pluma con ataque, obviamente. En el reloj viene lo importante. Y atentos a esto, si tu arma no es de recarga de energía, como la espada del sacrificio o la espada de Favonius, ponle un reloj de recarga de energía, sí o sí. Como dije antes, no hay otro personaje electro, por lo que Beidou necesita recarga de energía. Por esta misma razón, emblema del destino gana más valor, porque además de buscar recarga de energía para lanzar más fácilmente la ulti, ganamos daño para la misma ulti, siendo un 2x1. En cambio, si ya tienes un arma con recarga de energía, en el reloj le buscamos ataque porcentaje. Aquí el yo editor, y quería hacer un pequeño inciso, y lo que voy a decir aplica a todos los personajes a los que le quieras poner el set de emblema del destino. Y es que, si tu arma tiene recarga de energía y tu reloj también, no está mal. De hecho, te puede servir bastante. Y esto por si, por ejemplo, en Superstats no tienes suficiente recarga de energía. Incluso si no tienes el set de emblema del destino en ese personaje y le quieres poner arma y reloj con recarga de energía, también está bien, ya que la build de este equipo se basa en tirar las ultis a cada rato. Así que mientras más rápido la tengas, para que tengas menos problemas, puedes ponerle recarga de energía también en ambos lados. Pero como digo, con el set de emblema del destino gana muchísimo más valor por el tema de que te da daño también. En la copa, bono daño electro o ataque porcentaje. Si el reloj es de recarga de energía, la copa puede ser de bono daño electro o ataque porcentaje. Si el reloj es de ataque porcentaje, la copa debería ser de bono daño electro. Puede ser igualmente de ataque porcentaje, pero en ese caso perdería valor. Y en el sombrero, probabilidad crítica o daño crítico, depende de lo que necesites. Recordarles que lo ideal es 50% de probabilidad o más y el daño crítico más o menos el doble de la probabilidad. En el tema de los talentos para Beidou, la ulti es lo más importante. Yo hasta la he coronado. La habilidad elemental se puede dejar un poco atrás, pero tampoco tanto, hace buen daño. Y los ataques normales no son para nada necesarios. En constelaciones no hay ninguna primordial, pero es cierto que la C2 es muy buena, al igual que la C6, pero eso ya es mucho, aunque si lo tienen, genial. Pasemos ahora a Xianling. Como arma para ella, tenemos una clara ganadora free to play, la captura. Recordemos que esta arma todo mundo la puede conseguir junto con sus refinamientos, pescando ciertos peces que pueden ver en pantalla. Luego, cualquier arma de 5 estrellas es buena, destacando Homa y el arma de Val. También tenemos rompeolas, que seguiría la misma idea que con Beidou, por la energía necesaria del equipo para lanzar las ultis. Tenemos también el arma del pase de batalla, perdición del dragón, la lanza de la forja de Inazuma, la lanza lítica, la lanza de Favonius o la lanza de la forja normal. Probablemente con Xianling ya tengan buenos artefactos de bruja carmesí o nobleza, así que lo pueden dejar con eso, ya que Xianling lleva bastante tiempo en este juego, pero un set brutal para ella es también el emblema del destino, al igual que con Beidou. Como digo, si ya tienes un buen set de bruja o nobleza, no lo cambies a otro de emblema con pura defensa de subestats. En la flor y pluma, vida y ataque. En el reloj, aquí de igual manera que con Beidou, si tu arma ya tiene recarga de energía, ponle ataque porcentaje. Si tu arma tiene ataque porcentaje, maestría elemental, probabilidad o daño crítico, ponle recarga de energía en el reloj. En la copa ponlo daño piro, pero igualmente le puedes poner ataque porcentaje si tu reloj es recarga de energía, y en el sombrero daño o probabilidad crítica, depende de lo que necesites. En los talentos, la ulti es lo más importante, hasta merece la pena ser coronada, yo lo he hecho. Y la habilidad elemental también le podemos subir unos niveles. Los ataques normales, nada. En tema de constelaciones, la clave es la C4, pero aún así, sin esta constelación, aún va bastante bien. Pasemos a Chinkyu. De arma para él, sí o sí, espada del sacrificio. Esta, si bien no es la que más daño le da, le da muchísimo valor, ya que la habilidad elemental hace dos patadas. Cada una de estas patadas aplica el porcentaje para reiniciar el cooldown de la misma. Como otras opciones, cualquiera de 5 estrellas le va bien. De 4 estrellas tenemos espada de Favonius, deseo ponzoñoso, amenoma gemela, o de 3 estrellas la espada del alba. En artefactos tenemos dos opciones, 2 de nobleza más 2 del corazón de las profundidades, o el set completo de emblema del destino. Aquí hay un tema, con nobleza y corazón de las profundidades, las patadas y ulti aumentan su daño. Con emblema del destino, solamente la ulti gana bastante daño. Las patadas tienen un alto daño, por lo que ambos sets tienen valor parecido. Básicamente aquí, tú debes elegir el set que mejor sub stats te de. Flor y pluma con vida y ataque. En el reloj, ataque porcentaje si el arma ya tiene recarga de energía, o recarga de energía si tu arma no la tiene. En la copa, bono daño hidro o ataque porcentaje, dependiendo del reloj, pero preferentemente que sea daño hidro, ya que chinkyu tiene un talento que se beneficia de esta estadística. Y en el sombrero, daño o probabilidad crítica. Talentos, ulti y habilidad. Priorizando un poco más la ulti, pero como la habilidad elemental hace un gran daño, y si le sumas que llevas espada de sacrificio para lanzarla dos veces seguidas, debería subir estos talentos a la par. Los ataques normales, nada. En constelaciones, la verdad es que todas son muy buenas, siendo las mejores las C2 y obviamente las C6. Por último, pero no menos importante, Bennett. Como arma para él, lo ideal es ponerle la que más ataque básico tenga. Para el que no lo sepa, la ulti de Bennett comparte una parte de su ataque básico con los personajes del equipo. El ataque que comparte es el básico, siendo este la suma del ataque que gana Bennett por nivel, más el ataque básico del arma que lleve. Por lo que la mejor opción es reflejo de las tinieblas junto con aquí la Favonia. Luego tenemos destello en la oscuridad, seguido de la mayoría de armas de 5 estrellas, destacando hoja afilada celestial. Y de 4 estrellas, tenemos prototipo rencor, espada del peñasco oscuro, deseo ponzoñoso y las demás con menos ataque básico. En este sentido, lo ideal es tener a Bennett al mayor nivel posible. Sí, si pueden al 90, y el arma también, para así dar la mayor cantidad de daño posible al equipo. Vayamos a los artefactos. Aquí tenemos como claro ganador, ritual antiguo de la nobleza. También se le puede poner bruja carmesí o emblema del destino, pero nobleza termina siendo superior para bufar al equipo. Flor y pluma con vida y ataque. En reloj, si el arma tiene recarga de energía, le ponemos ataque porcentaje. Si el arma no tiene recarga, se lo ponemos en el reloj. En la copa, bono daño piro o ataque. Y en el sombrero, daño o probabilidad crítica. Lo bueno de Bennett en este sentido es que lo podemos llevar sin artefactos subidos de nivel, ya que su punto fuerte está en el ataque básico que comparte por medio de la ulti, por lo que aquí nos podemos ahorrar algo de recursos en un principio. Obviamente lo recomendable a la larga es subirle los artefactos, pero esto nos permite primero centrarnos en los otros tres integrantes. Si piensas dejar los artefactos de Bennett de lado, de igual manera súbele al reloj si este te va a dar recarga de energía. También quiero incluir otra variación de artefactos para Bennett, siendo en el reloj y copa vida porcentaje y en el sombrero bono de curación. Esto solamente por si tienes problemas de supervivencia con el equipo. Pero la verdad, esto no es tan necesario si ya llevas un tiempo jugando, ya que con un Bennett con la flor subida al 20 más un nivel de talento en la ulti alto, ya te curará buena cantidad de vida. En tema de talentos, la ulti es lo esencial, valiendo la pena coronarla, y bastante. La habilidad elemental es algo secundaria, pero se recomienda igualmente subirla al 6 más o menos. Los ataques normales, nada. En constelaciones, la primera es la esencial, nos da aún más valor a la ulti. Luego, la C5 es la otra más importante. Pero de igual manera, sin constelaciones, Bennett sigue siendo dios. Una vez explicado cómo armar cada personaje de esta composición, pasemos a hablar de cómo jugar este equipo. Este equipo se basa, como dije antes, en la recarga de energía, para lanzar a cada rato las ultis. También en las reacciones elementales, en concreto vaporizado, sobrecarga y electrocargado, y también en el snapshot. Por si no lo saben, el snapshot es una mecánica que consta en que hay algunas habilidades que mantienen las estadísticas que tenían al momento de ser lanzadas para hacer daño durante toda su duración. Como sabrán, la ulti de Bennett da ataque a los aliados dentro del área de su ulti. Si Xiangling tira su ulti en el área de Bennett, esta tendrá el ataque extra por toda su duración. No importa si te sales luego de la ulti de Bennett o si esta se acaba. Y bueno, la ulti de Xiangling y de Beidou se benefician de esto, así que para iniciar el combate lanzamos ulti de Bennett más habilidad elemental. Pasamos a Xiangling, tiramos ulti más Woba. Pasamos a Jinkyu, tiramos ulti, atacamos como un básico, así las espadas golpearán. Por lo que si tienes la C2, esta bajará la resistencia a hidro a los enemigos. Y luego ahí tiramos la habilidad elemental, haciendo más daño por esa bajada de resistencia. Luego pasamos a Beidou para tirar la ulti, más la habilidad elemental. Si es posible, bloqueamos un ataque y así generamos más partículas elementales, aunque sin esperar tanto para no perder tanto tiempo. Y luego pasamos a Bennett para atacar cuerpo a cuerpo más habilidades elementales. Luego de hacer las rotaciones de ultis, tenemos que quedarnos atacando con un personaje para activar la ulti de Jinkyu y de Beidou. Aquí lo ideal sería atacar con Bennett, ya que es el que más rápido puede lanzar su habilidad elemental para generar partículas. Obviamente, de vez en cuando también pasamos a los otros personajes para realizar sus habilidades. Como pueden ver, este equipo se basa en tener a los mejores off-field DPS, DPS que no están en el campo. Y a Bennett. ¿Quién no quiere a Bennett en su equipo? Esta composición tiene muchísimo daño. Pero claro, como todo equipo, brilla en ciertos momentos del juego. Por ejemplo, contra enemigos muy separados y que salen volando fácilmente, es algo tedioso, ya que no los puedes juntar, y al hacer la reacción de sobrecarga, estos se dispersan. Pero claro, los mejores reunidores de enemigos, Benti y Kazuha, no son tan free to play que digamos. Además de que no calzan tanto en este equipo. Para finalizar, como variaciones no tan free to play, podemos cambiar a Jinkyu por Tartaglia, podemos cambiar a Bennett o a Shenling por Diluc, podemos cambiar a Beidou por Sakharosa o Val, y también podemos poner a Joimiya por Shenling o Bennett. De igual manera, siento que estos personajes de 4 estrellas no vale tanto la pena cambiarlos por otros de 5 estrellas. Más aún si estos de 4 estrellas ya los tienes con unas cuantas constelaciones. Pero bueno, hasta aquí llega el primer video de equipos free to play. Para el próximo equipo ya tengo uno pensado en el Permatrago, digo, en el Permafrost, que juro, juro que no tendrá una Yaka C2. Y también tengo pensado para más adelante otro equipo de Geo, cuando salga Gorou y lo pueda probar. Si es que me sale. Espero que les haya gustado y les haya servido este video. Si es así, no olviden dejar su like y suscribirse al canal para ser bien guapos. Nos vemos en el próximo video, o directo de lo que sea que haga. Adiós. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!